Hola Mario Mactas, momentos para Ecomedios. Es interesante y produce mucha euforia esta comunicación con Ecomedios porque siempre llega como el náufrago a la orilla con su botellita. Es delicioso saberlo y llega. A propósito del fútbol y la omnipresente del fútbol en el mundo, bueno, el superpartido Madrid de hechos extraños no se pudo organizar en la Argentina sin que se exterminara a las personas y de pronto se hizo global, pero ya lo era. El fútbol es globalizante y globalizador desde antes de la idea y el concepto de globalización. Antes de Internet, ya antes los jugadores, muchos argentinos, mezclo épocas. Montuori, 50-60, jugó varias veces en la selección italiana. Bueno, pues, y Sibori, y Estefano, y Angelillo, y Masquio, y Grillo, y Wolf, y Riquelme, y los dos Ayala, el primer ratón y el segundo ratón. Y luego se incorporaron los africanos, y luego los africanos del norte, árabes, y se quedaron y jugaron y convivieron y se globalizaron. Este partido tiene una naturaleza diferente, el superclásico, si ya atenderemos. El superclásico porque nació mal, nació de la violencia. Como resulta, es otra historia que ya luego narraremos. Era extraño admitir que los llamados dirigentes admitiesen cínicamente que no eran capaces de controlar un partido sin exterminio. Y así empezó una nueva era. La globalización del fútbol fue, por anticipación y prematura, a la globalización, como se la definimos en este momento, la conectividad mundial. Pero ya lo había hace seis siglos. Cuando llegó el almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón, aquí, se produjo un hecho global también, conflictivo, cruento, encuentras de culturas, sincretismo final, una lengua en la que estamos hablando en este momento. Pero bueno, el fútbol ha sido, y en muchos aspectos, la anticipación de la globalización, porque es un idioma y un lenguaje planetario.